Empíricos, hoy arrancamos un día de tele en el paro. ¡Vamos! Este es el primer vlog de Empíricos Bolivia y les voy a comentar cómo es un día para llegar hasta la tele. Obviamente arrancamos con un café brutal y dándole comidita a los michis. No se ponen bravos. Tomás, Negrita, Poli, Tony, alias el gran Tony. Aquí viene Louis, cuatro de mis seis gatos que a veces se mueren. Pero los adoptamos y los cuidamos de la mejor manera. Primero vamos a ir en auto, pero solo hasta cierta distancia porque ahí tengo que tomar una motito para poder llegar al canal. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Como pueden ver, hay muy poco movimiento en las calles por el paro que estamos viviendo. Estamos en un paro con Santa Cruz de la Sierra en Bolivia por el censo 2023 que quiere el pueblo. Queremos que acaten la ley. Queremos que hagan el censo que por ley nos corresponde a los bolivianos, a los cruceños y por supuesto a todas las personas que viven acá. Bueno, Empíricos, llegamos al canal. Tuvimos que llegar en auto. Así que vamos a arrancar en un ratito más. Primero vamos a hacer nuestra preparación, que es el mise en place, el primer plato que se presenta. Y arrancamos cocinando. Como siempre un desgraciado, primero su ajo, su cebolla. Sofreímos todo muy bien. Vas a añadir tu pollito para darle sabor y ternura. Siempre me fijo la calidad de los productos, sea donde sea que esté. Así que esta salsa soya pasó la prueba del olfato. Hola, su chef de Bolivision. Presentate a ver. Bolivision. Pensé que no se iba a dar cuenta. Haciendo un video para su canal de YouTube en Bolivision. Quería ver si se da cuenta más concentrada. ¿Vieron? ¿Vieron que se dio cuenta? ¿De dónde nos saludas, Josipo? Por favor, de la red 1 de Bolivia. ¿De dónde estamos? En Sabores Bolivianos. Esa caramba. Así que van a estar atentos. Es nuestro primer blog de YouTube. Mirá. Y va a salir Chichi igual. ¡Tarán! A ver, contamos Chichi un poco del canal. Contanos un poco de tu vida. Está al lado del canal Izuto. Tienes que llegar a las 8 de la mañana para hacer tu mise en place. Y eso aproximadamente te va a tardar una hora dependiendo de tu plato. Después cocinas en vivo hasta las 12 y media de la tarde. Así que prácticamente estás 5 horas laburando. A mi parecer no me parece tanto que es un laburo. Porque realmente lo disfrutamos demasiado. Y estar detrás de cámaras es una emoción tremenda. Pronto les voy a mostrar un detrás de cámara de Empíricos Bolivia. Este es mi stand donde tenés que acomodar todo con tu nombre, con tu sello. Y allá arriba te ves al vivo y todo lo que está pasando. Por eso van a ver que miro mucho hacia arriba. Saca una fotita a tu plato para subirlo a las redes. Y obviamente ustedes sacan una foto junto a él. Y así arrancamos bailando tu canción preferida del momento. Una máquina para lo baile de Betty la Bella. Una lista de ingredientes. Gramer, por favor. Bienvenida a mi mundo. Escúchame, una pescilla de pollo, dos limones, dos tomates, una cebolla morada, medio pollo, mayonesa, salsa de soya. Santa Claus viene en Navidad. ¿Qué dice ahí? Salsa teriyaki. Salsa teriyaki. Obviamente viene tomate, cebolla blanca, agua y pimienta negra molida. Bien, es más, si no podemos leer la receta nosotros, no se preocupe porque igual está en las redes sociales para que usted le pueda sacar un screenshot y guardarse todas las recetas. Y no se olviden que en Empirico Bolivia estamos en todas las redes sociales y pueden seguir día a día todas nuestras recetas. Así que atentos de ahí. No se olviden ustedes ni ustedes tampoco. Bien, Paco, ¿qué empezamos? Primero que le damos un poco de aceite a fuego medio. Ya. Dos dientes de ajo. Que tenemos en casa. Sí. Hay que dar un saborcito, ahí nos va a dar. Que estos lleguen a dorarse para que no se queme. Ya. Ahí añadimos el pollo cortado en jugo previamente. Kramer te pregunto, ¿qué pasa si no tengo pechiva de pollo pero tengo un pedazo de carne? ¿Puedo cambiar? Al pelo igual, solo que lo tenés que cortar un poquito más finito para que el momento de correr el taco sea mucho más práctico. Ya, bien. Entonces ahí sellamos muy bien la carne. Es importante sellar la carne para que mantenga los jugos. Una vez que esté selladita, obviamente aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido, tomen su tiempo. La gente que está en casa selladito quiere decir cuando ya cambia a colón blanco, ¿no? Sí, blanco, ¿eh? Es que no le dan a lo que tiene que hacer en la cocina y ahí hay un chupro aire de sarita. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sontos de barista, sí! Oye, ¿entonces estará por dónde? Una gran reportera que va a estar haciendo cosas como ella. Como uno, la parte del deporte que siempre se pone muy interesante. Ah, de, para, ¿cómo se ve detrás de cámara y cómo vivimos un día en Sabores Bolivianos? Sí, pero te vas a estar olvidando grabar, brother, ¿qué vamos a mostrar en las redes? ¡Scrame, por favor! Ahora sí. Por eso nos tienes que seguir en Pínico Bolivia en YouTube, también lanzamos nuestro primer vlog ahora. Bien. ¿Ok? Mira, empieza a tomar colorcito. Ya. Y te explico lo que hicimos acá, hicimos un pico de gallo, bastante rápido, cebollita cortadita, tomatitos cortaditos y nada más. Nada más. Nada más. Y eso tenemos en casa. Exactamente. No teníamos cilantro ni perejil, eso ya, miren cómo nos simplificamos. Si tiene, lo pone, si no, lo quita, no hay problema. Después hicimos un omelette, rapidito, dos huevos enteros, lo mezclamos, coma, cartel, le damos la vuelta y se corta en la mitad. Bien. ¿Otro dato? No lo coma, crame, por favor. Nuestro repollo, sin ninguna ciencia, lo cortamos en pirita. Ya. Y la mayonesa, obviamente, si gusta una mayonesa casera, vaya a ser en Pínico Bolivia en todo nuestro canal. Oiga, y a la gente que está diciendo, no, muy rápido, los ingredientes, tranquila, está en las redes sociales, ahí está, para que esté el área de screenshot y pueda ver la receta también. Santander, deja de chuparte el dedo, por favor. Bueno, una vez listo nuestra tortilla, ¿la puedes ver? ¿Qué tal está? Está colorcito, miren. Papá, yo soy el volteador de tortillas oficial del canal. ¿Ah, sí? A ver, a ver, vamos a ver. Mira, papá. Mira, papá, una, dos, tres, papá, para vos. Esta es la película más pequeña. Dígame en Pínico 2. Exacto. En Pínico Cochaama. Todo de la paja, papá. Yo estoy de Cochaama, por favor. Vamos a caer por aquí, vamos a poner la tapita. Exactamente. Agarrame ahí atrás vos, hijo. El taco, el taco, el taco, el taco. No, dale. No te vas a decir qué tal, si no es gracioso. Ha sido divertido un día detrás de cámara. Síganos en Pínico Bolivia a través de todas nuestras plataformas YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. ¡Vamos! Bueno, señores, ya salimos del canal, estuvo un espectáculo. Ahora toca volver a casa, pero va a estar complicadísimo porque está toda la ciudad, está atorada. Estamos haciendo bloqueo por el censo de 2023, obviamente. Y este fue un día en la tele, pese al paro, pese a todo, quería que vieran cómo es la experiencia de estar en la televisión. Y bueno, el detrás de cámaras, todo el trajín que uno tiene, es súper divertido, aunque no lo crean. Los nervios ya los peregué hace rato, pero siempre es emocionante estar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tratar de llegar lo antes posible. La clave del éxito es irse detrás de una ambulancia. Y así lo dejan pasar en todos los retenes. Estos dingos están. Entonces, ahí no te molestan, chau, nos van a saludar, listo. Y así es, a un lado. Cabalingo, esta bandida está mi casa, esto. Así que, vamos a sacarle el bubo. Gracias por tanto, perdón, por tanto. ¡Vamos!